Oración a San Expedito para un pedido especial. Oh mi santo protector, tú que eres el patrón y defensor de aquellos que pasan por desesperación, vengo con señal de tregua y un sentimiento de amor. Tengo muchos planes que deseo cumplir con la salvedad de tu protección. Vengo con valentía porque quiero cumplir con lo siguiente. Deseo la intersección para romper cualquier problema que se enfrente en el camino. Dios que me cuida y con su esperanza quiero comprometerme contigo. Esta petición que te hago desde el corazón tiene el fin para proteger y definir mi camino con fuerza, esperanza y honra. La devoción que me tengo servirá para batallar con tu compañía en cualquier reto maligno, envidia y maldad de otras personas. Santo Expedito, Guerrero de Dios, cúrame con la misma energía que soportaste el martirio por tu fe a Dios Padre. Te suplico con urgencia que nada me doblegue, porque en mis planes está el amor de mi familia, Dios y a ti mi guerrero. De rodillas especifico mis ambiciones, aunque no son malas tienen sentido de fortaleza. Haz con tu poder que mi causa no sea perdida, mejor trabaja con fe y magnifica cada paso que dé para alcanzar mi felicidad. Mi coraje está cubierto, porque he visto el mal en otras personas, y este pedido de sentimiento que traigo ante ti, quiero lograrlo con esfuerzo y potencial. Escucha mis palabras, tómalas en consideración. Tú, un santo honesto e íntegro, intercede por tu prójimo. Hoy no solo pido tu amor, también tu comprensión, porque si llego a fallar a mi palabra, quiero que me perdones. Si he pecado, estaré arrepentido de perder tu confianza. De corazón aclamo, con afinidad e imploro con amor, que tú estés siempre a mi lado. Padre, Hijo y Santo de los desamparados, te lo pido. Amén. Amén.